Hola, veamos el siguiente ejercicio. Nos dice cuáles son los dos últimos dígitos del número, número, pues ese, ese que tenemos ahí tan largo, 13, 13, 13 elevado a 13, 13, 13. Bueno, nos piden los dos últimos dígitos. Cuidado, uno puede pensar, esto tiene truco, será 13. Vamos a verlo, hay que calcularlo. Para eso, ¿qué hacemos? Pues observemos un detalle. Lo que buscamos es quién es congruente con 100, quién es congruente con ese número módulo 100. Eso es lo que buscamos. O sea, estamos resolviendo esa ecuación de ofántica, esa ecuación de congruencias. Pues bien, vamos a calcular. ¿Y qué utilizamos para este caso? Los rectos potenciales. Primero, acotamos, porque si 13 es congruente con ese número, porque las dos últimas cifras son 13, entonces 13 elevado a todo ese número, 131.313, pues será igual, será congruente con todos esos 13 elevados al mismo número. Por lo tanto, se nos reduce a las potencias, a los restos potenciales de 13. Se nos reduce a eso. Pues vamos a hacerlo. Vamos a calcular los restos potenciales de 13. Recordar que ya lo hemos hecho de varias formas. Yo voy a utilizar otra forma, otra manera, pero que es equivalente una y otra. Primero, empiezo a calcular los restos. 13 elevado a 1 es 13, 13 elevado a 2, 13 elevado a 3, 13 elevado a 4. Me paro aquí. Mira, me paro aquí porque el número termina en 61. O sea, el número es 61. Termina en 1. ¿Y yo qué voy buscando? En realidad, iría buscando 13 elevado a algo que sea congruente con 1. 13 elevado a algo que sea congruente con 1. Como sé que ese número es 61, las potencias de 61 terminan en 1. Mira que si tuviese suerte de que alguna me va directo al 1, pues vamos a probar. Voy a probar con las potencias de 61. Vale, si hago la primera potencia, me da eso. La segunda potencia, me da 21. Es más pequeñito que 61. Con lo cual, calcular sus potencias, que también tienen que terminar en 1, son más fáciles que calcular las potencias de 61. Pues voy a calcular las potencias de 61. Si calculo las potencias de 61, me percato que en la 3 me da otra vez 61. Es decir, que 61 elevado a 6 es congruente con 61. Fijaos ese detalle. El detalle es que he ido viendo, buscando el 1, el 1, y me doy cuenta que 61 elevado a 6, 61 elevado a 6 es congruente con 61. Ciclo, 61 elevado a 1 es congruente con 61. 61 elevado a 6 es congruente con 61. Consecuentemente, 61 elevado a 5 tiene que ser congruente con 1. Ya tengo el 1 que buscaba. 61 elevado a 5 tiene que ser congruente con 1. Podéis verlo, pero no es necesario. Porque 61 elevado a 6 es 61 elevado a 5 por 61. Por lo tanto, 61 elevado a 5 tiene que ser 1. Es decir, 13 elevado a 4, que era 61, ahora elevándolo a 5, me da 61 elevado a 5 igual a 1. Es decir, 13 elevado a 20 es congruente con 1. Ya lo he acotado. He llegado al 13 elevado a un número que me dé 1. Vale. Me diréis, si hubiésemos utilizado la FIDEULER, ¿lo hubiésemos sabido antes? Sí. Sí. Lo hacemos de otra manera. Esta es de otra manera, jugando con los restos potenciales. Ahora, ¿qué resulta? Pues observar que si cada 20 es el ciclo, también os digo una cosa. Si hubieseis utilizado la FIDEULER, no hubiese dado 20. Recordar que la FIDEULER te garantiza que a partir de ese se repite, pero no te está garantizando que sea el primero a partir del cual se repite. Eso no te lo garantiza. Pero bueno, sigamos. Por lo tanto, el que vamos buscando 13 elevado a 131.313 es congruente con 13 elevado al módulo ciclo 20. El ciclo 20. Si calculamos ese ciclo, pues me da 13 elevado a 13. En realidad, todo lo puedo acotar buscando quién sería 13 elevado a 13. Y para calcular 13 elevado a 13 y no pienso hacer la potencia, ¿qué hago? Pues observar que 13 se puede poner, o sea, el exponente de arriba se puede poner como 1 más 2 más 3 más 4 más 3. Es decir, las potencias. 13 elevado a 1 por 13 elevado a 2 por 13 elevado a 3 por 13 elevado a 4 por 13 elevado a 3. Si sustituyo las congruencias, lo que me estás diciendo es que es congruente con 13 por 69 por 97 por 61 por 97. Que es más pequeño. Son números más pequeños. Si hacemos la calculadora, nos va a salir un número muy grande, pero como buscamos sus dos últimas cifras, es 53. Y ya está. El resultado que vamos buscando. Es decir, ¿cuáles son los dos últimos números de ese número? De esa potencia. 53. Y ya está. Gracias.